Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite En este video os traigo un nuevo pico Como conseguir concretamente el nuevo pico de las garras de adamantium Que es este de aquí que estoy utilizando ahora mismo Que solamente lo podemos utilizar con la skin de Wolverine Pues parece ser que los de Epic Games lo van a incorporar como un nuevo pico Este de aquí y lo vamos a poder estar utilizando con otras skins Así que como siempre antes de empezar con el video Y pues daros toda la información sobre este nuevo pico Como conseguirlo, etc Y también hay un método gratis, por cierto Pues os dejo por aquí el código de mi canal ROESCON2SYT Por si alguien quiere comprar cualquier cosita de tienda de objetos de Fortnite Ya sea alguna skin o cualquier cosmético de Dragon Ball O cualquier otra cosita que se agradece muchísimo Y si este video os ha gustado pues ya sabéis Dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el video Bueno amigos, pues como conseguir el nuevo pico de las garras de adamantium Esta nueva versión que como os he dicho La podremos utilizar este pico con cualquier otra skin A diferencia del que os acabo de mostrar Que solamente lo podemos utilizar con la primera skin de Wolverine Pues el pico nuevo es este de aquí Claro es bien, porque solamente lo que serían son las garras Que nos aparecen desde las manos A diferencia del otro que eran como una especie de guantes Bueno, el caso, el pico es este de aquí Estas garras que las podremos utilizar con cualquier otro personaje Con cualquier otra skin Pues bueno, ¿Cómo conseguir esto? Pues esto forma parte, como os he dicho De los cómics de Marvel por Fortnite En concreto el tercero ¿Vale? Por estar comprando este cómic Que lo podéis comprar en cualquier tienda de cómics De vuestro pueblo, de vuestra ciudad A partir del 17 de agosto A partir de mañana No sé si lo sabíais Pero esta es la tercera recompensa Este pico El segundo fue este envoltorio La primera recompensa fue la skin de Spiderman Entonces, yo os voy a dejar por aquí algunos enlaces Por si alguno de vosotros quiere comprar No sé si sos de España Pero bueno, por aquí en Amazon tenemos disponible Este cómic Que por cierto hay que fijarse Porque hay algunos que no nos dan código Pero aquí por ejemplo sí que nos dan Pues hay que estar atentos Ya os dejo por aquí algunos enlaces Por si alguien quiere comprarlo a través de internet Y bueno, también podéis hacerlo en las tiendas Y aparte este pico llegará Próximamente en la tienda de objetos del Fortnite No se sabe cuándo Pero por aquí nos lo dice El tercer cómic de 17 de agosto Pico inspirado en Wolverine Y estará disponible en la tienda de objetos más tarde Importante Hay una manera de conseguirlo gratis ¿Vale? Gratis del todo Ya sabéis que bueno Los códigos estos nos lo dan por comprar el cómic Que ya el cómic de por si ya cuesta dinero ¿No? Cuesta dinero el cómic Que no sé si son unos 2 o 3 euros Y luego nos dan el código este como bonificación ¿No? Por lo tanto ya nos saldría gratis Pero si no queréis pagar nada de nada Que sepáis que hay un método gratis Pero que solamente lo podremos utilizar a partir del 28 de septiembre Que es cuando se saque O sea, esté disponible el último cómic de esta serie ¿No? El 28 de septiembre Pues aquí tenemos un método disponible a través de la página de Marvel Unlimited Fijaros bien porque aquí nos indica que los suscriptores de pago Que tengan una cuenta registrada Y lean los 5 números en Marvel Unlimited Hasta el 28 de octubre del 2022 Por lo tanto tendremos un mes A partir de cuando salga el último Recibirán un correo electrónico con un código Para canjear los 6 objetos ¿Vale? Los 5 de cada cómic Y luego el objeto adicional que es una skin Que aún se desconoce cuál va a ser ¿Vale? Esta sería la forma La página es esta de aquí Ya os subí un vídeo de Spiderman Lo que pasa es que cometí un error Ya que como bien os acabo de leer Aquí nos indica que tenemos que leer los 5 cómics ¿Vale? Es esta página de aquí ¿Aquí qué tendremos que hacer? Pues crearnos una cuenta A partir de cuando salga el último de los cómics Tenemos que introducir un método de pago Una tarjeta de crédito O un método de pago disponible Que sea efectivo No tendremos que pagar nada Porque vamos a agarrar los 7 días de prueba Que es una ventaja que tienen los nuevos usuarios Y de esta forma al estar dentro de estos 7 días de pruebas Pues únicamente tendremos que venir aquí ¿No? En los cómics Y leer los 5 cómics de Marvel por Fortnite ¿Vale? Que bueno, ahora mismo Pues está por aquí Aquí lo tendríamos que buscar ¿Vale? Pero bueno, el caso es que los tendríamos que leer los 5 Para estar generando este código a través del correo electrónico Esta sería la única forma Pero tendremos que esperar Bueno amigos Pues nada Simplemente era eso Que sepáis que este pico Pues ya a partir de mañana Lo podremos estar canjeando Todos aquellos que tengamos el cómic Todos aquellos que quieran esperarse Y obtenerlo gratis Pues tendrán que hacerlo como yo ¿No? Esperarse un tiempecito Pero bueno, la información es Está el nuevo piquito Por aquí ya sabéis como conseguirlo El pico que es Y nada, un saludito Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Y compartir el vídeo Nos vemos en el siguiente Chau 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 chau